Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un lunes de noticias importante, porque ahora ha habido presentaciones de los nuevos iPhone, pero mucho más. Efectivamente, hombre, ya un lunes post-keenote ya es un lunes diferente, ¿no? Porque hay muchísima información, pero aparte de esto tenemos también bastantes rumores sobre los últimos teléfonos que van a llegar en este último trimestre de año, así que vamos al lío. Bueno, vamos a comenzar evidentemente con la noticia más importante del mes y de la parte final del año, seguramente, como suele la presentación de los nuevos iPhone. Hemos hecho un montón de contenido, hicimos un directo en el cual os comentamos, Jaume, Miguel y yo, de primera mano, las sensaciones que habíamos tenido. Hemos hecho un podcast, que también te vamos a dejar aquí debajo en la descripción, para que lo escuches un podcast de más de una hora, para que os guste. ¡Ah, tú, rabuena, digo! Sí, y vamos a ir muy rápido. Bueno, iPhone XS, XS Max, una versión renovada, mejora sobre todo principalmente en el nuevo procesador, en el Max sobre todo más tamaño, una pantalla de 6,5 pulgadas, más batería y por lo demás no te esperen muchos más cambios. No, la verdad que no, es una actualización, al final es un S, ya sabéis que los S son renovaciones un poco más contenidas que lo que sería una nueva generación, sobre todo a destacar principalmente el nuevo procesador y sobre todo también la versión Max, que es algo que no teníamos antes, con lo cual una versión grande, a mí particularmente, que me gusta siempre tener esta opción, me parece que está muy bien. Y luego, también es importante, Carlos, el XR, que es un iPhone más barato, con un panel LCD, con una resolución muy justa, os lo digo ya. 720, ¿no? O sea, sí, o sea, bastante... Para un teléfono de 5,8 pulgadas, agárrate, Manuel. Y de 800 pavos, o sea, que cuidado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, conserva el procesador, el A12, el nuevo A12, con lo cual será un bicho, pues sí que es verdad que el A11 ya está muy bien. La cámara se supone que es la misma de los XS. Claro, no tiene doble cámara, eso sí, pero sí que es verdad que, en teoría, el sensor principal será igual y también presupone que tendrá mucha batería, porque teniendo un buen amperaje como se le presupone por tamaño y demás, con esta poca resolución de pantalla, debería ir muy bien. Le sacaba algo más de una horita, un 8 Plus, que la batería ya era excelente. Así que nada, sin más dilación, ya pasamos a otra noticia, vamos a analizarlos, vamos a tener primeras impresiones, vamos a comparar... Esta semana ya. Esta semana, finales de semana, muy atentos. Nos quedamos con Apple y vamos a ir muy rápido, porque ya sabéis que sacaron el HomePod, este altavoz que tenía la capacidad de poder interactuar con Siri, para que fuera al centro de tu hogar, para poder contactar con él, preguntarle cosillas y que interactuara con tus dispositivos de Apple. Pues bien, ya lo tenemos disponible en español, va a costar 359 pavos y, como os decíamos, Bluetooth 5.0, conexión inalámbrica a Wi-Fi, un montón de formatos de audio compatibles. Bueno, no tiene mala pinta, pero es carete, ¿eh? Sí, es carete. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, nosotros no hemos tenido posibilidad de probarlo. Los que lo han probado hablan muy bien, como casi todos los productos de Apple, de su calidad. O sea, al final, que es un producto muy bien construido, con muy buena calidad de audio. Y luego, pues, Siri, ya lo conocemos un poquito, ¿no? Cuál es la experiencia. La verdad que, en este sentido, yo creo que no está tan avanzado como sería, por ejemplo, Google Home, en este caso, por algunos medios americanos que he leído así como haciendo comparativas. De hecho, se habla de que el más avanzado es Alexa, ¿no? Que el orden, según parece, ¿eh? Insisto, nosotros no lo hemos probado. Sería Alexa, Google, Apple. En cuanto a la inteligencia, a la experiencia. Pero sí que es verdad que, en cuanto al producto del HomePod, lo bien fabricado, la experiencia de audio, se ve que es canelita en rama. Canelita en rama, madre mía. Canelita. Era un cantante de flamenco. Ya es. Bastante prolífico. ¿Y cómo era el de Torrente, tío? ¿El cuál? Cañita Brava. Cañita Brava. Persona de la cantante. Pero podría cantar. Me debe ser mi peseta en Wix y Torrente. Se dedicaba también al mundo del espectáculo. ¿Está vivo, Cañita Brava? No, tengo problema. ¿Lo podrías confirmar? No, no. Gracias. Te lo voy a mirar. Muchas gracias. Cañita Brava, si estás viendo esto, algún miembro de la familia de Cañita Brava, desde aquí, nuestro respeto. Puede ser alguien, ¿no? Puede ser que es su sobrino. Sea suscriptor de tope de gama. No sería tan extraño. Vamos con la siguiente noticia. Desvelado el número de cámaras del Samsung Galaxy S10. Ya sabéis que en el Moago Congress vamos a tener... Mira, se llama Manuel... Es que ya los imaginen. Impresiona. Se llama Manuel González Sabio. Más conocido como Cañita Brava. Y nació en La Coruña en 1950. ¡Es que llego! Y como no pone fecha de final, entendemos que está vivo. A sus 72 años. Era cantante también, Cañita Brava. Humorista. Así es. Así como dato. Continuamos con la tecnología. Venga, cinco cámaras. ¿Cinco cámaras? No nos acabamos. Pues se te ha escapado apasionada. He hecho un video-spoiler. El S10, ya sabéis que puede que hayan diferentes versiones. Alguna de ellas muy vitaminadas. Y puede ser que incorporaran una triple cámara trasera, algo que ya no es una novedad, que parece que muchos fabricantes están subiendo al carro. Y puede que también en alguna de las versiones tuviera una doble cámara en la parte frontal. Cosa bastante tradicional, entre comillas, porque Samsung ya tiene algún dispositivo con doble cámara para selfies. Así que bueno, aún queda bastante, pero tendría sentido. Sí, la verdad que, bueno, ya va quedando menos, ¿eh? En febrero del 19 poco a poco se va acercando, pero bueno, todavía quedan muchos, tenemos muchas semanas de rumores del S10. No os preocupéis, pero bueno, en principio buenas noticias. Cinco cámaras significaría tres sensores en la parte de atrás. Nos gusta, ya lo vimos en Huawei. Significaría doble sensores en la parte de adelante, con lo cual más información, pero suponemos un mejor selfie. Con lo cual, en ese sentido, al menos una de las versiones parece ser que tendría las cinco cámaras. Nos alegramos. Muy bien, yo no digo nada. Habla tú. El OnePlus 6T toma la delantera y tendrá lector de huellas en pantalla. Según algunas de las últimas filtraciones, parece ser que el teléfono de la gente de OnePlus tendría el lector de huellas en pantalla y prescindiría ya totalmente del lector de huellas físico. Yo no lo sé. Yo tampoco. Bueno. El OnePlus 6T llegará con unos auriculares Bullet Type C que serán muy baratos. Ojo, muy buenas noticias si esto es así. Se confirma que incorporen unos auriculares tipo C, ya te olvidas del ya de 3.5, ni adaptador, ni hostias. Lo conectas directamente y lo mejor de todo es que luego si lo quieres comprar, costarían alrededor de unos 20 euros. Ojo porque los cascos que OnePlus fabrica suelen tener muy buena relación calidad-precio. Así que si por 20 euros podemos contar los fabricantes de OnePlus, o sea, los clientes de OnePlus, como el resto de usuarios, por 20 euros, ojo, porque Xiaomi también tiene algunos, pero son más caráctes. Sí, los que tengo yo, valen 50 euros, la verdad que es una maravilla. Pero tienen cancelación. Claro, tienen cancelación. Creo que habían unos sin cancelación. A mí cada vez me gustan más. Sí, habían también versiones sin cancelación. Pero claro, valen 50, estos 20, claro, es menos de la mitad. Bueno, efectivamente así es y de OnePlus traeremos cositas interesantes, os lo digo ya. Os lo voy empezando ahí a hacer spam y estén muy atentos porque veréis cosas de OnePlus. No se puede decir nada, ¿no? No lo tengo claro, yo creo que... No se ha dicho explícitamente. O sea, no se puede decir lo que no se puede decir, pero lo que sí se puede decir, sí se puede decir. Pero yo no diría nada. Haremos cosas chulas. Hacedme caso de estar atentos que, de verdad os lo digo, ¿eh? Pues vámonos. Os vais a alucinar. Noticia importantísima también. Por fin ha salido ya el servicio online de Nintendo. Ya sabéis que tenemos la posibilidad de jugar, pero todavía no tenemos la plataforma para poder jugar de forma online. Pues nada, en este caso tenemos una suscripción mensual de 3,99 euros. Si haces una suscripción anual, que tendría más sentido, serían 19,99 euros para poder disfrutar de todos los juegos y poder echarte unas partiditas al Mario Kart y zumbarte a todos los multiplayer. 19 de septiembre, o sea, quedan unos pocos días para que esté disponible, con lo cual... Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba. Hace año y pico que tenemos Nintendo Switch y, bueno, la verdad es que muchos lo estamos esperando. Y buenas noticias para la portátil de Nintendo. Rápidamente, Carlos Juegoy ha presentado un servicio... A mí me quedaba el culo torcido con eso. Sorprendentemente, Juegoy Video, en el cual, pues bueno, trata de hacer un poco la competencia a los grandes, como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, ¿no? Es complicado. Pero bueno, Juegoy, sobre todo en China, pues tiene unos acuerdos, tal, y bueno, la cuestión es que ha llegado a España y Juegoy nos ofrecerá el servicio de Juegoy Video, el cual costará 4,99 euros al mes. Más económico que muchas de las opciones. Y de contenido, ¿qué tal, Carlos? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, hay algunas plataformas de servicios bajo demanda. Vas a poder alquilar también algunas películas a un precio, por lo visto, bastante razonable y algunos servicios de plataformas que ya están ahora. Pero no estás palote, ¿no? No, la verdad que no. O sea, me llama mucha atención. Yo creo que en China sí que tiene sentido y aquí lo tienen porque me imagino que a nivel internacional pues tendrán que cerrar acuerdos con diferentes países y tal. No obstante... No te has dado de bajada en Netflix aún. No me he dado de bajada en Netflix. ¿Has dudado? He dudado un poco. Estaba por un momento, ¿eh? Digo, ¿qué hago? ¿Me veo Breaking Bad otra vez o me veo...? Pues hombre. No, es curioso. No sé. Yo soy de los que zapatero tus zapatos. No sé. Creo que competir contra estos está bien. O sea, fantástico. Si hay alternativas en el mercado, lo mejor que nos puede pasar a los usuarios. Claro. Que se pongan las pilas. No obstante, veremos con el paso del tiempo. Al final lo que manda es el catálogo. Pero no parece que sea muy amplio. Pero bueno, esta gente tiene mucho dinero. Igual puede llegar a grandes acuerdos con grandes productoras y al final tener el contenido. Es una estrategia que están usando mucho. Samsung lo ha hecho, por ejemplo, con Samsung Pay. Tener como servicios tuyos que la gente luego va a querer seguir teniendo un Samsung por Pay o otros van a querer seguir teniendo un Huawei por el vídeo. Veremos. Pero claro, evidentemente competir contra las gigantes es difícil. Pero bueno, ahí está. Presentado que lo tienen. ¡Pah! ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Pah! Huawei Mate 20. Queda poco. Octubre, ¿vale? Se va a presentar el Fable tope de gama del fabricante chino que viene a competir directamente con el Samsung Galaxy Note 9 y con el nuevo XS Max. La guerra de los teléfonos grandioso. Peleote. Ha llegado. Y ojo porque la batería va a tener un aliado muy importante. Por una parte la capacidad se le presupone que será muy amplia y la batería será muy buena. Pero también destacar que puede que en poco más de 30 minutos tengamos más del 60% de la carga que teniendo en cuenta que será un teléfono que seguramente rotará a los 4.000 miliamperios. Es el tema. Oye, not bad. Sí, la verdad que tiene muy buena pinta. Veremos cuántos queda el amperaje. Pero claro, si un P20 Pro tiene 4.000... Yo digo 4.000. 4.000. Yo creo que sí. Para los panalongos, que creo que es... Ya. Está muy bien. Sí, yo creo que también, la verdad. Pero bueno, veremos a ver. Pero sí que es verdad que son muy buenas noticias. Como veis, siempre ha trabajado muy bien la carga rápida. Recordemos que este... Bueno, pues que este smartphone vendrá con el procesador Kirin de turno. Seguramente el 980, creo. Que será el próximo. Y bueno, pues habrán trabajado el tema de la carga rápida. Importante, ¿eh? Y súper práctico de tener la carga rápida. Así que parece ser que Mate 20 se pondrá ahí entre los mejores. Totalmente. Vamos con la siguiente noticia, que es una que venimos dando la arturra desde hace tiempo. Pero ahora ya hay una confirmación, entre comillas, oficial, por parte del LG, que hace referencia a la campaña de publicidad del nuevo LG V40 ThinQ. Pues sí, parece que va a tener triple cámara trasera, gran angular, zoom y sensor tradicional. Muy bien, fantástico. Perfecto, Carlos. Vamos a cerrar ya. Hemos empezado con Apple y vamos a cerrar con Apple. Para que luego... Para que luego digan. Tenemos ya fecha de lanzamiento oficial de iOS 12 y te lo voy a decir ya, si la encuentro, que es el próximo 17 de septiembre. O sea, ya mismo. Así que nada, ya sabéis. El día de hoy ya tenemos iOS 12 disponible. Y nada, buena noticia, evidentemente. Sí, hombre. Apple lo bueno que tiene con sus dispositivos, ya sabéis. Aquí sí no tiene rival de ningún tipo. O sea, la vida útil que tiene muchos terminales con un tiempo en el mercado que se actualizan es para quitarse el sombrero. ¿Quieres que te diga muy rápido algunas de las novedades? Me encantaría. Mejora el rendimiento. Uh, qué bien. Realidad aumentada. Nuevas herramientas como Creative Cloud. Uh, yo soy muy de Creative Cloud. Galería de fotos mejorado con IA, con inteligencia artificial. Ah, I. Siri incorpora los nuevos accesos directos. Esto está bien. Rediseño de e-books, bolsa y Apple News. Llega con Voice Memos, que no sé ni qué es, que es una app para iPad y con soporte para iCloud. Fantasio. Ni puñetera idea. Notificaciones agrupadas y función no molestar. Ojo. Hombre. Ojo a ver cómo está esto. Tengo ganas de probarlo. Porque para mí... Es que es horroroso. O sea, lo de las notificaciones me parecía una cosa de loco. A ver qué tal las agrupa y si va como tiene que ir. Y el no molestar a ver si está bien hecho. Y hay nuevos animojes. Sí, llamadas en grupo de FaceTime. Ojo, eh. Oh, mira. Para hacer un bukake en FaceTime. Y resumen del tiempo de uso de cada aplicación y limitador de uso. Que es algo que también añadió Andretti en su última versión. O sea, que bien. He dicho bukake y se ha trabado, eh. Claro, que me pongo nervioso. No, no. No, hay un FaceTime. Está... Es curioso. Oye, eh. Nada. Estas han sido las noticias de la semana. Importante destacar que a finales de semana vamos a tener las primeras impresiones de los nuevos iPhone XS y XS Max. Vamos a contarte de primera mano las sensaciones que hemos tenido. Y también a finales de semana vamos a venir con un sorteo internacional de un teléfono que cuesta más de mil euros. Así que nada. Mírate los vídeos todos los días. Pero ten un poco el picorcito de que a finales de semana viene lo gordo. Total. No significa que a principios, ¿no? No, en la polla también estaba fantástico. De hecho, mañana tenéis una comparativa muy toca. Uh, ¿verdad? Señores, nos vemos mañana. Chao. Chao.